Andrea Legarrete y Galilea Montijo están cada vez más celosas de Janet García en el programa hoy y le aplican la ley del hielo cada vez que pueden, informó el Universal. Les choca que tenga tanto tiempo a cuadro y que hasta los del staff baben con sus prendas diminutas. Cuentan que las conductoras se quejan de que sea consentida y a la productora ignora las quejas, pues la chica del clima es la que marra y tinda, sigue mostrando. El trasero pese a aburrimiento, de internautas aunque sigue teniendo las miradas en el programa de televisión, en redes sociales el descontento es cada vez mayor con respecto a las publicaciones de García, pues los usuarios le piden que haga otra cosa además de mostrar el trasero. La presentadora no le gustó lo que leyó y subió un video, también mostrando el trasero, con la frase, usa las críticas negativas como motivación para seguir siendo tu mejor versión. ¡Suscríbete al canal!